Música Cuando las parejas están en proceso de comprometerse, suelen hacer mucha inversión, no solamente en tiempo, sino también en recursos. Es muy común que los varones, cuando están buscando que la dama se interese en ellos, llegan con flores, con chocolates, con tarjetas. Invierte recursos. Y es muy hermoso. Yo he visto parejas que coleccionan los peluches, los frascos de perfume, las tarjetas que recibieron, los sobres que se enviaron. Pero pasa algo extraño en muchas parejas. A medida que va avanzando el tiempo, el compromiso pareciera que fuera menguando y eso se va expresando en el tipo de obsequios y en el tipo de dedicación que van ofreciéndose uno al otro. Por ejemplo, es muy común que una vez que se casan, algunos varones no aparecen con un ramo de flores ni con un chocolate casi nunca o nunca. Algunos simplemente porque dicen, bueno, ya estamos casados. Y ella sabe que yo la amo o él sabe que yo la amo y por lo tanto no necesita ese tipo de expresiones. Craso error. Eso es falso. El amor es como una planta delicada que necesita ser alimentada. Es cierto que no necesitamos estar haciendo regalos continuamente, pero sí es importante que expresemos que continuamente estemos haciendo un regalo continuo, empezando por nuestra actitud. Las parejas que dejan de invertir tiempo y recursos en su relación son parejas que paulatinamente comienzan a decaer y en un momento u otro se empiezan a dar cuenta que ya no es lo mismo que antes. Y ese no ser lo mismo que antes es una especie de anuncio de que algo no está funcionando bien, que no es correcto. Cuando ustedes tienen una planta en su casa, que es una planta muy delicada, seguramente van a buscar el lugar más adecuado para que les llegue el sol, le van a estar poniendo agua, van a estar comprándole algún nutriente para la planta, van a podarla, van a quitarle las hojas que no corresponden, les hablan a las plantas, se ocupan de sus plantas. A veces siento que muchas mujeres le dedican más tiempo a sus plantas que a sus esposos. Algunos esposos le dedican más tiempo a sus autos que a sus esposas. Si dedicáramos el mismo tiempo, invirtiéramos el mismo tiempo que dedicamos para una planta o para un auto en la relación, distinta sería el vínculo de muchas parejas y distinta sería la situación que tenemos nosotros los que trabajamos con pareja. Probablemente tendríamos menos trabajo. Casarse significa invertir, significa comprometerse, hacer el mismo esfuerzo que hicimos antes de casarnos. Cuando llevábamos flores, cuando llevábamos tarjetas, más de alguna vez he escuchado a algunas mujeres con dejo de tristeza decir, desde que nos casamos nunca hubo más un ramo de flores. O decirle a algunos varones, desde que nos casamos ella dejó de preocuparse de la forma como se vestía. Es cierto que no tenemos que andar todos los días y a cada rato ocupados de esos detalles, pero si nos ocupamos, nos preocupamos de hacer las cosas bien, de invertir en la relación de pareja, evidentemente vamos a producir un proceso, un resultado que va a ser muy distinto a lo que a muchas parejas les toca vivir. Hay que invertir tiempo y recursos para que esta planta del amor se mantenga estable y la relación de pareja sea algo maravilloso. Dios la planeó. ¿Cuándo fue la última vez que apareciste para tu pareja o tu esposa con un ramo de flores? ¿Cuándo fue la última vez que preparaste algún detalle especial para tu esposo o para tu compañero? Si no lo hacemos, tarde o temprano, eso que comenzó hermoso va a terminar agotándose y va a terminar en algo que no es dichoso, que no es pleno y que finalmente los va a hacer infelices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!